¿Qué es la noche de la fiesta de la confluencia? ¿Cómo se está viviendo? Con mucha emoción. La verdad que superando las expectativas, ya en esta noche más de 250.000 personas están disfrutando, cantando, bailando en familia. Para nosotros es la generación de empleo, es la generación de desarrollo económico, la oportunidad de mostrar una ciudad ya en una ciudad turística, que es nuestros paseos costeros, nuestra música, nuestro arte, con todo, estamos trabajando muchísimo para que sea el éxito que es la fiesta de la confluencia. Dos preguntas breves. La primera, cinco noches, se había prometido aquella vez, antes de la pandemia, los recuerdos, se cumplió. ¿Año que viene, fiesta nacional? El año que viene, fiesta nacional, estamos presentando el proyecto en diputados a nivel nacional, fiesta nacional, y el año que viene vamos a sumar una noche más. Impresionante. Mariano, gracias por seguir disfrutando. Gracias a ustedes por estar acá, de corazón, con mucha humildad, agradecerles, porque gracias a ustedes tenemos la oportunidad de que sea un éxito y que tengamos por delante el crecimiento y el desarrollo económico que necesitamos todos.